¿Cómo va River, Yaroch? Bienvenido. Gustavo, buen mediodía para todos. Hay muchos títulos de River para compartir. Arranco con el primero que tiene que ver con que hace 10 minutos comenzó en Barcelona la operación Alpiti Martínez por la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda entre 6 y 8 meses de recuperación para él. Está a cargo el doctor Ramón Cugat, especialista en la materia, una eminencia en ese tema. Ya lo había tratado en las dos roturas de ligamentos anteriores. Mirá la mala suerte que ha tenido Alpiti, que en los últimos dos años se rompieron ligamentos en tres oportunidades. Dos veces la rodilla izquierda, la actual, y la otra la rodilla derecha. Después, se confirmó oficialmente hoy lo que adelantábamos a hacer respecto del desgarro de Lanzini, es en el bíceps femoral de la pierna derecha. 21 días de recuperación para el enganche que todavía no ha podido mostrar un buen nivel en su vuelta con la camiseta de River. Te quiero dar un dato, Gustavo, así como en la previa contra central. Le dije que de Micheli lo veía muy bien al Diablito Echeverry. Y el Diablito terminó siendo titular por primera vez en River. En la final del trofeo de campeones. Ahora te digo que el técnico está encantado con el pibe Franco Masta Antuono. El enganche de 16 años. No solo por lo que juega, sino por... Mirá vos, te vi elogiarlo, te escuché elogiarlo mucho, Barreto, con Walter Nelson. ¿Sabés la clase que tiene? Mirá, la pelea me parece que era parecido a Insuba o Lamela. Y apenas lo veo, le digo, no, la se va correcta como el Pocho. Y después hace una jugada igual que Lamela. Ah, el Pocho y Insuba. Sí, y después hace una jugada igual que Lamela. A mí me hace acordar a Lo Celso. El movimiento. El durito arriba. Pero tiene una clase, Gustavo, una confianza en la pelota. A Santi López, la noticia que dio Martínez hace un ratito, están todos lados. Santi López podría empezar a jugar ahora en Independiente. Así como juega el diablito Echeverry. Claro. Puede jugar de 8-7 como juega en la selección, lo hizo bárbaro. En algún momento los clubes, yo sé que esto es odioso, no es protocolar. Los dirigentes no pueden ser los dueños de fútbol argentino. Los representantes. Los representantes no pueden ser los dueños de fútbol argentino. Son los dueños de fútbol argentino. Es más importante José Pérez que el club atlético River Plate. Roberto Antonio que el club atlético Independiente. Es una locura. Por eso a mí me llamó la atención cuando Tapia se reunió con los jugadores de la selección argentina ahí en Ilombú y estaba Braga Arnick en la reunión. Yo entiendo que tengan injerencia, que cuidan a los jugadores. Conozco a muchos. Pero pará, son los dueños. Muchas veces porque los dirigentes saben poco de fútbol y la de los dueños. Siempre, no muchas veces. Gustavo, te cuento esto. El pibe cumplió los 16 en agosto del año pasado. Tiene contrato con River hasta diciembre de 2025. Y lo que quiero agregarles respecto de lo que está viendo Demichelis es que además de jugar muy pero muy bien con la pelota, de ser desfachatado, de que no le pesa jugar con los chicos de primera, con el plantel de primera, lo que está viendo es que el pibe se anima a dar indicaciones, que tiene mucha personalidad y que él mismo se siente como uno más del plantel, cosa que por ahora no le está ocurriendo tanto a su viabre. A su viabre, ¿cómo lo ven? Como un talentoso, como un chico que tiene mucho mano a mano, pero que todavía es algo retraído en cuanto a su personalidad. Obviamente son todas cuestiones a trabajar, pero lo que yo puedo adelantarte es que Mastantuono va a ir al banco seguramente el domingo contra Argentina. ¿Y Roberto también? Y no descarto. Sí, sí, Roberto también, obviamente. Y no descarto para nada que a Mastantuono ya le dé minutos el domingo contra el equipo de la Paternal con esta probable formación inicial de River. En la mitad de la cancha, Craneviter, Aliendro, Nacho Fernández, Barco y arriba Colidio y el colombiano Miguel Ángel Borja, ese es el probable de River para debutar en la Copa de la Liga en el Monumental. El domingo a las 7 de la tarde, obviamente, con el estadio a reventar, Gustavo. Tampoco es protocolar lo que voy a decir. En el arranque, me trae dudas River, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo reemplaza de la cruz y en su perro? Me gusta Armani. Con Craneviter y Aliendro. Me gusta González Pires. Me gusta Pablo Díaz. Me encanta Enzo Díaz. Me gusta Nacho Fernández. A mí más o menos últimamente. Craneviter me parece que tiene que ir a un dúo. No se consigue un abono en River, ¿no? No, a ver, ayer se puso a la venta el remanente de tu lugar en el Monumental. El tema es que River pone una barrera de 53.000 abonos porque quiere que alrededor de 30.000 personas tengan la chance de que sea rotativo. Que alrededor de 30.000 personas diferentes por partido puedan asistir al estadio. River lo podía abonar todo. Podía abonar los 85.000 lugares. Pero no quiere para que haya una rotación de al menos 30.000. ¿Lenar la cancha la va a llenar siempre, Gustavo? No, pero cuando vas a... Para mí el tema neurálgico es la mitad de la cancha. Neurálgico. No lo pudo resolver con Craneviter. Enzo Pérez tenía otra cosa. Enzo Pérez era líder. ¿No hay jugador en la Argentina como de la Cruz? ¿No hay? ¿No hay? No, no hay. Lo que el otro día intentó contra Pachuca jugar con Nacho en la posición de Aliendro. Esa característica no hay, no existe. No existe. ¿Y Aliendro la puede hacer como de la Cruz? No, no, está bien. Dentro de lo que hay vas a titular. Porque la hacían Colón. No hay de la Cruz igual. No, de la Cruz no hay ninguna. Aparte la pegada que tiene, la personalidad y de vuelta. Nacho 4 o 5 partidos, es muy pesado el nombre de Nacho. Lo saca Nacho. Bueno, tiene que jugar otra cosa. Lo resiste. Organizar un poquito más. ¿Mas tanto uno es el preferido de Nacho? Y pará con Colidio. No, no me gusta Colidio. No sé de qué juega Colidio. Acá no sé de qué juega. Bueno, hizo el gol. Hubo un ratito bien. En la final, ¿eh? En la final sí, jugó. A ver, ese partido jugó de Sopérez y jugó de la Cruz en ese partido. Yo te hablo de este River. El River de ahora. Sin de la Cruz y sin Sopérez. Porque parece que es secundario. Parece... No, no. Perdió el alma el equipo. Esos dos eran el alma. Lo que tiene este campeonato... Uno el mejor, otro el dueño. Este campeonato, que es el mismo que se jugó a fin de año, lo va a tener a todos los equipos pensando solo en este torneo. Porque la Copa arranca muy tarde. La Copa Libertadores, principios de abril. Muy tarde arranca la Copa. Eso no favorece a River. Tres o cuatro de abril es el arranque estipulado de la Copa Libertadores, fase de grupos. Salvo Godicruz, que va con Colo Colo, la fase inicial, la fase dos. El resto juegan todos fase de grupos en abril. Bueno, ya vuelvo ya, Roche. Gustavo, pará, te redondeo con esto, mercado de pases. Los tres nombres que están en el radar de River y que River negocia para tratar de incorporar son, obviamente, Rodrigo Villagra, el mediocampista central que está en conflicto con Talleres. Me gusta. Lo quiere de Michely. Ahora, escuché una cosa. El conflicto con Talleres es porque el chico quería irse a Monterrey. Los mexicanos pedían, ofrecían, creo, o Talleres. Pidió siete millones de dólares, ¿no? Sí. Sí, siete millones. O sea, si River lo quiere, tiene que andar por esa cifra, ¿no? Fácil no va a resumen de verano. Es mucha guita. Es un número elevado. Y a Fácil no lo corres. Lo que pasa es que yo coincido con Dani, de que River está hoy envuelto en muchas dudas respecto de la conformación del plantel. Para mí perdió mucha jerarquía, Gustavo, con las idas, sobre todo, de Enzo Pérez y de la Cruz. Perdió mucho, a ver, mucha personalidad. Ahora, perdón, Gustavo. La mitad de la cancha. Las idas de Enzo Pérez y de la Cruz ya se sabían en diciembre del año pasado. No, es difícil reemplazarlos igual. Es difícil. No encontrarás. Ahora, ojo con eso. No es que se te fueron porque pusieron la plata. Dame un de la Cruz, ¿dónde hay? No, no hay. No, no hay. Pero lo que te dice Gustavo... Pero Villarra es un futbolista. Tenedlo en cuenta, vos tenés que acelerar, no ahora. Pero te piden siete palos. Pero Fonseca no es el jugador que están buscando. Vamos a ver, no, no, no. ¿Pero qué querés traer un jugador de un millón técnico? No, no, no. De un millón, pero siete palos pide por Villarra. ¿De dónde viene Fonseca, Gustavo? Montevideo Wanderers. Fonseca de Montevideo Wanderers. Y aparte se tiene que acostumbrar al mundo río. Comenté todo este año. Comenté todo. Escucha. River de Uruguay-Vélez. River de Uruguay-Vélez. Escuchame. Sí. River de Uruguay-Vélez. Lo ponemos a River de Uruguay. Con Mitre Santiago Gallero se come cuatro. No te gustó. No, y el técnico era parecido a Klopp, era la antítesis de Klopp. Notaron que el chico físicamente está a dos escalones por debajo del plantel de River. O sea, por lo pronto tiene que ponerse a tono en el aspecto físico, después en el futbolístico. No, pero fue a trabar, el otro día fue a trabar con la punta del botín. Yo, en River, River es la Casa Blanca. River es la, ¿cómo va a trabar con la punta del botín? Con el arma a trabar. Pero es el técnico, ¿eh? ¿Sabes cómo trabajaba Gallego en River? ¿Sabes cómo trabajaba Enzo Pérez? ¿En Lero Estrada? ¿Cómo que no lo pidió el técnico? No, no, lo propuso la Secretaría Técnica a través de Francescoli. Quisiera lo conocida. Y el técnico terminó dándole ok. Bueno, entonces habrá un problema grande, porque River allí, si te lesiona a Craneviter, que según el técnico es esa primera pieza de contención en la mitad, y Aliendro no está en su nivel, River va a tener un problema importante, ¿eh? Jugará Aliendro de cinco. Lo podrá vaquizar acá en el terreno local, ¿eh? Yo soy River y voy a buscarlo a Villagra hoy. Pero vale, siete palos. Por eso lo buscan. ¿Y por cuánto vendió River? Sí, vendió por mucho. ¿Por cuánto vendió? Villagra tiene recorrido. Villagra sabe jugar con presión. No sé si puede jugar en River. A mí me parece que tiene la técnica para jugarlo. Se mete bien entre los agueros. Es buen primer pase. El control y la sección es fenomenal. No es moreno, pero es buen jugador Villagra. Bueno, siete palos. Gracias. 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 Gracias.